¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, por si no me conocen yo soy Eli y hoy les voy a traer un nuevo vídeo de reseña de esta paleta que es de esta máscara que es de Agón y es la Power Stay 24 horas. La tengo hace bastante y todavía no la probé porque la quería probar con ustedes en un vídeo así que bueno no escuché muy buenas reseñas acerca de esta máscara así que con un nuevo look y una nueva máscara hoy les vengo a hacer esta reseña esta es la cajita es toda negra como un negro mate como pueden ver ahí y la máscara es esta es esta es negra con dorado está súper linda del envase bueno el envase es convencional como todas las máscaras de Agón y este es el pincel es como de no es de silicona sino que es de cerdas y bueno y el producto es bastante cremoso no es totalmente líquido pero si es cremoso no tampoco llega a ser una mousse así que bueno prometo durar 24 horas y es una máscara de volumen vamos a arquear las pestañas porque para ver si me baja el arqueado las máscaras de Agón suelen bajarme el arqueado bueno ya teniendo las pestañas arqueadas vamos a proceder con la primer capa de máscara y ver qué tal nos resulta bueno yo siento que esta fórmula si me va a bajar el arqueado dentro de un ratito vamos a proceder con la otra y voy a ver si me puedo poner con las pestañas de abajo bueno miren este fue el resultado de la primer capa como pueden ver si me bajo el arqueado y la verdad que yo no las veo con nada de volumen sino que las pinto nada más están negras las pestañas y no hay otro cambio ahora vamos a dejar que se seque un poco más se seca bastante rápido igual y vamos a proceder con la segunda capa a ver qué tal si me atorga algo de volumen o no bueno vamos con la segunda capa bueno ahí si las puedo ver un poco más grandes pero espero que no se caigan de nuevo y me manché el párpado otra vez bueno esto es las diferencias con dos capas y una capa si hay una diferencia se ven como más para arriba de estas y esta no pero quiero ver un ratito más a ver si las bajo otra vez o no yo ya había escuchado reseñas de esta máscara y decían que les bajaba el arqueado y que las dejaba igual a las pestañas como que no les hacían nada y me extraña porque esta línea en sí todos los cosméticos salieron bastante buenos de la línea por este y me decepciona que la máscara no cumpla lo que promete porque no da mucho volumen parece una máscara común por ahora no ahora vamos a seguir probándola el packaging es muy bonito me gustó bastante y bueno esperando ya unos segunditos más nos quedaron igual o sea no cayeron más de lo que ya estaban las pestañas vamos a proceder a poner la segunda capa del otro lado bueno ahí está el resultado este es el resultado final no quiero poner otra capa más porque o si pongo voy a poner una tercera en esta para sacarme la duda pero ya es demasiado yo más de dos capas no suelo ponerme porque creo que quedan muy cargadas las pestañas bueno bueno hay un poquito más de diferencias ahora con tres capas se ven más gordas las pestañas obviamente porque tienen capa sobre capa pero no veo el efecto que me las levanten mucho yo tengo las pestañas muy largas y ahora siento como que tengo un efecto patas de araña que a mí no me molesta pero a muchas personas no les gusta este tipo de máscara y de efecto que da así que bueno este fue el resultado vamos con esto y bueno este fue el resultado final ya está ya no me pongo más capas de máscara pero si es así si se tienen que dar como tres capas para que les dé el resultado de volumen se las van a terminar súper rápido aunque bueno es bastante grande trae 10 gramos de máscara así que es bastante es una máscara bastante grande el pincel es lindo grandote pero bueno creo que es la fórmula lo que lo que no me termina de convencer aunque no está mal pero bueno vieron que cuando está en oferta comprenla si no 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 vale la pena bueno este fue el resultado obviamente la voy a usar porque ya la tengo capaz para las que tienen pestañas rizadas naturalmente les va mucho mejor que a mí que yo tengo las pestañas así para abajo literal así que bueno nada este fue la reseña de esta máscara por si quieren saber el labial que yo he puesto es este de violeta cosméticos de la línea silky y es el tono radiant red que es súper bonito es muy lindo y en las uñas tengo puesto este esmalte de gilda audrey que es el tono con ep1 es un rojo clásico y miren mi me ensucié con máscara no me había dado cuenta y bueno esto fue todo no se olviden de seguirme en mis redes sociales se las voy a dejar todas por acá abajo en la cajita de descripción en la que estoy más activa es en instagram que es elli-fernandez no se olviden de comentar darle like y suscribirse y nos vemos en un próximo video y y y y y y y y Gracias.